Hoy se va a tratar de puros bikinis y pues aquí los tengo aquí atrás, son unos bikinis bien bonitos que agarré y pues si quieren comenzamos con los verdes. A ver, es que tengo, parece que agarré un montón pero solo son 15, son estos, este, el primero es este pero no sé con qué ponerme abajo, no sé si ponerme con un bikini blanco que tengo, creo que lo voy a poner este primero para luego enseñarles el verde. Entonces, este, todo es este, así se mira el bikini, puro blanco, tiene beads, yo pensé que me le ordené otro que era de color crema pero no sé si era ese el que me quité porque no lo tenía ya, pero ni nada, aquí está este bonito, es puro blanco con beads. Muy bonito, luego viene con esta top bien hermosa que se agarra de aquí. ¿Ves? ¿Ves? Y luego esta faldita que va así, entonces voy a probar eso primero y luego se las enseño. Así se mira, todo que está apretado esto, pero está bonito como quiera. Así se mira de atrás y luego de aquí de frente, está muy bonito. A mí me gustó mucho este porque este, no sé cómo se pone, se pone así, así o así. No sé si es así, pero como quiera está bonito. Yo me voy a ir a dejar así, solo que esto está muy largo, pero como quiera está muy bonito este. Ahora sí les voy a enseñar este, que es solo lo de arriba, que es como para cubrir, pero no es nada más. Pero si se mira, muy largo. Y luego, luego este de aquí arriba es así. Muy bonito color verde, es como color... Yo creo que con este le hubiera quedado como uno de color piel. Pues para abajo, ¿no? Para que no se mire, ¿no? Para que no se mute, ¿no? Pero como quiera, está muy bonito. A mí me gustó. Solo que creo que se hubiera mirado más bonito si tuviera como color crema abajo en vez de blanco. Pero como quiera está muy bonito, a mí me gustó. Yo creo que está muy bonito. Sí. El siguiente es... Es un color bien brillante. Sí, está muy bonito. Muy casual, no tiene nada así que... Digamos que es muy exagerado. Y así se mira las botones de abajo. Muy bonito. Y luego viene con... Esta, la que se amarra aquí. Así se mira. Muy bonito. Y luego cuando pongo este... Es... Es así, muy bonito. Yo creo que está muy bonito. ¿Qué creen? Yo creo que está muy bonito. Ok. El siguiente es... Les decía que... Se me sigue moviendo la cámara, pero... Hay este que es un poco difícil para poner porque se mira así. No sé qué lado es. No sé si es... Por este lado. O... Este lado. Pero lo vamos a averiguar. También viene con este que se pone aquí abajo también. Y luego... Con este... Estos bottoms. Que son así. La top no me convence. Pero la abajo así. Está bonito. Solo que... No sé por qué no me gusta lo de arriba. Como que se mira raro. Y no me gusta lo de... Espérate. No me gusta lo de al lado. Aunque... No tiene mucho... Soporte. 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 Este... Le voy a dar como unos... Tres a diez. El siguiente es este... ¿Qué es? Ah, es así normal. Es así. Pero si mira... Grande. Entonces no sé. Luego... Ah... Este que es solo normal. Así. Este está hermoso. Pero está... Flojo. Y... A mí no me gusta flojo. Por si yo quiero ir a... A Hawaiian Paws. Y quiero subirme a un... A un slide. Pero si está bonito. Todo lo que... Está grande de arriba. El siguiente es este. Que no me gusta. Está muy bonito. Yo creo que yo no tengo ninguno de estos. Este está muy hermoso. Solo que tengo que averiguar cómo ponérmelo. Creo que es así. Ok. Creo que es así. Y luego tiene como para poner tus brazos. Esto es solo normal. Y luego viene con... Este que es amarra. No le pude averiguar cómo se pone lo de arriba. Pero así se pide de atrás. Y luego... Así se pide de frente. Pero... Está flojo. Todo me quedó flojo. Entonces... Ah... Está bonito. Pero no me queda. El siguiente es esta One Piece que agarré. Y... ¿Cómo? Ah... Y luego viene con... Con esto de arriba. Pero primero les voy a enseñar este. Es así. Esto está un poco difícil de poner. Pero está muy bonito. Así se mide de atrás. Y luego les voy a enseñar con... Este que se pone arriba. Solo que así está... Apretado. Pero está muy bonito. Así se mira. Muy apretado. A ver. Está muy bonito. Si tú eres como... Originalmente eres... Ah... Un S o M. Acá no te una talla más grande. Porque... Te va a quedar muy apretado de aquí. Y no se puede levantarlo más. Porque siento que este lado se me está cayendo. Ahora... Es este. Es este. Que es... No sé qué color es. Es como... Azulito. Verde. Verde. Pero... Pero... Es así. Es así. Es así. Luego el calzón es así normal. Este sí está muy bonito. A mí me gustó. Me encantó mucho. Yo creo que está... Así se me da apreciar. Muy bonito. Yo creo que... Este sí le voy a dar un 10. Sí. Este no me recuerdo cómo se pone. Creo que es atravesado. ¿Cómo es? Se me olvidó cómo se miraba en la foto. Pero creo que es atravesado. Pero así viene. Y luego viene con... Este que se mira muy chiquito. Parece que es una XS. Y luego viene con este que te cubres. Oh, no. Es... 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 Es así. Esto estaba muy apretada. Y... No me pude arreglar de arriba. Porque no... No... Aunque lo trataba de estirar. No... Se ponían en el lugar que yo quería. Y... Abajo también está muy... Está muy apretado. Y... No me ajustó. Creo que... Esto me lo hubiera agarrado... Agarrado un... M. En vez de S. Y... Pues la falda es lo único que a mí me gustó. Solo que lo malo que... Nada me quedó... De este. Y... Pues... Aunque esté muy bonito. Le voy a dar... 4. Y luego vamos para la siguiente. Que es... Ah... Que es esta... Que es esta morada. Viene con el de... Calzón así bonito. Este es un... Bikini regular. Bien bonito. Tiene... Ah... Es... Este metal que se pone... Que es... Que es de aquí de abajo. Que... No me gusta mucho. Pero... Está bien. Y ya viene con este que se te cubre. Este está muy bonito. Solo que sí está un poco flojo de... De atrás. Y de aquí al lado. Pero... Sí me gusta. Muy bonito. Y si mire atrás. Y pues... Este yo lo doy... Siete y medio. Lo que también tengo. Que viene con este. Es como... No sé cómo... Explicarles. Pero... Está muy bonito. Y... Te cubre todo. Y el bikini es normal. Es normal. Solo que no sé cómo... Es que está... Amarrado de aquí todo. Así. Y luego el bikini... De abajo. Es... También normal. Este está muy bonito. Solo que el calzón... Se me... Se me mete... O se me hace de... Un lado. Y no del otro. O en el medio, ¿no? Pero está muy bonito. Yo creo que este está muy bonito. Tengo este. Y luego tengo... Este azul. Pues... Me gustó más el morado. Como que el azul no me cuadra. Pero como que está muy bonito. Así se mire. Pero como que no le voy a dar... Un 8. Sé cómo voy a ponérmelo. Porque este creo que me lo tengo que enredar alrededor. Este es bikini... Regular. Viene con la... Las barras así irregulares. Y luego... Este también. Oh. Ok. Esto es así. Todo... Me quedó flojo. Solo que... Era... Esta... Lo de arriba aquí no me quedó flojo. No sé cómo esto se ve. Hace... Pero... Creo que yo lo mire así. Y luego... Así. Creo. Lo de abajo quedó muy... Flojo. Y se me está saliendo todo. Pero este no sé cómo se pone. Este le doy un 6. Ok. Este... Oh. Esta es la top. Esta es la top. Va así. Y luego tiene nova ahí. Este calzón. Así. Esto a Miss Lee me encantó. Está muy bonita. Muy bonito quedó. Creo que sí está un poco flojo de abajo. Pero está bien. Está bien. Bueno. Esto es todo para el video. Espero que les guste lo que enseñé. Dale like. Suscríbete. Y pues les voy a poner la link de todo lo que yo ordené abajo en la description box. Y pues eso es todo. Bye. 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 Gracias.